Paula le explica a Norma que llegó a visitarla para que le hable de sus papás, a lo que Norma decide mostrarle fotos de su niñez. Marco le regala una cadena a Blanca como primer regalo por ser mamá. Norma le entrega una caja a Paula que era de su mamá, en el que incluye su diario también. Ignacio y Cassandra están muy decididos en adoptar a un niño. Eva está preocupada porque Paula fue a visitar a Norma. Denis se hace la mareada para tirarle un pan a Martina al propósito. Ricardo le pide a Ceci si quiere ser su novia. Paula le muestra a Rogelio la caja de su mamá al igual que el diario, pero él la cuestiona sobre si está segura de querer leerlo. Luis le cuenta a Paula que Andrea ya está comprometida con Marcelo. Gabriel le lleva una rosa a Martina pero ella sufre un episodio de Alzheimer. Lo que causa que no lo reconozca. Pedro sorprende a Rogelio al entregarle las llaves del restaurante. Fernando e Imelda salen a desayunar, ambos aceptan sus errores, ella le comenta de lo sucedido con José Juan, y le pide que las cosas entre ellos sigan igual. Ceci le avisa a Paula que ya es novia de Ricardo. Ignacio y Cassandra van a la casa hogar para recibir la documentación de los requisitos para adoptar. Fernando llega gritando que José Juan besó a Imelda. Rogelio le pide que deje que él lo solucione. Rogelio le reclama a José Juan por el beso que le robó a su cuñada Imelda, le pide que renuncie por voluntad propia. Pero José Juan se molesta casi se golpean con Ignacio, en eso llega Fernando y le pide que se vaya de la empresa. Mica llegó a visitar a Martina, le cuenta sobre los versos de amor que ha recibido. Paula lee el diario de su mamá donde dice que ella no quería tenerla, y que era demasiado tarde para interrumpir su embarazo. Así terminó el capítulo 110 de Eternamente amándonos.